La Lluvia Quería contarles algo que me ocurrió una vez mientras iba caminando por el barrio en una tarde de lluvia, de un fin de semana que nada, encontré esta cajita tirada en la calle La lluvia Un fenómeno de la naturaleza primitivo tan antiguo como el mismo mundo y sin embargo ¿Qué sabemos de él? Y es muy extraño lo que me pasó porque en general las veces que he encontrado cosas relacionadas al videojuego llovía es decir, siempre es una tarde de lluvia y las cosas están mojadas y les juro, no les miento he encontrado por ejemplo una caja en la misma esquina donde encontré este VHS se ve que era de la misma persona encontré anteriormente una caja de una Sega Genesis original después ya en otro barrio después ya en otro barrio encontré varias cajas de Nintendo 64 de juegos de Nintendo 64 afuera de mi casa, afuera del departamento encontré una caja que después si quieren las puedo hacer un episodio con todas las... si quieren puedo hacer un episodio con todas las cosas que encontré pero encontré una caja de Nintendo de la NES original, classic que era en perfecto estado con la zápera adentro lo que les quería contar era esto que encontré este VHS con figuritas de Super Mario Bros que salieron acá en Argentina salieron editadas son industrias argentinas y adentro cuando abro además del paquete de figurita encuentro lo que parece haber sido la Game & Watch de Gunpei Yokoi de la Donkey Kong, digamos versión Game & Watch desarmada por lo cual, nada fue una locura encontrar esto está toda digamos, habría que armarla y bueno, no sé si está toda deben faltar mil partes pero está toda la plaqueta ustedes pueden ver ahí que dice Nintendo y es una locura porque es como acá tiene lo que es las pantallitas es como algo, no sé nostálgico es nostalgia y tristeza a la vez ven que tienen las pantallitas LCD con las imágenes no sé si lo pueden ver bien pero bueno créanme que encontrar esto una tarde lluvia y llovía, la verdad que me mojé un poco pero ese agua, esa lluvia llegó a mi corazón y guardé esta cajita de VHS antes de saber el dueño quién sería quien estaba atrás de todo esto que pudo haber tirado esto y lo tiró de una manera muy rara también porque bueno venía parte de los botones el mando la cruceta es como que lo tiró se despojó un poco pero lo puso todo en un VHS así que fue como un regalo a un vagabundo vicioso coleccionista de videojuegos este video que acaban de ver es parte de un video más grande que hice sobre las Bin and Watch donde hablo justamente de cómo jugar a estas consolitas de Gunpei Shock Hoy de manera online pero quería compartirles este fragmento con ustedes cl prac选 5 6 7 24 27